Aloha a todos, aquí Silfion de nuevo en Cities Skylines. Y ya he resuelto el misterio de estos edificios que me salieron así porque sí. Sabía que me sonaban de algo, pero al final no eran de la versión deluxe, eran de las pre-orders, de las pre-reservas del juego que se hicieron en su día cuando salió. Si te lo comprabas antes del día de salida, pues te daban una serie de edificios. Y ahora como creo que ya tiene un año o así el juego o algo más, pues los han dado con un DLC gratuito que también incluye un estadio de fútbol gigante. Lo bueno es que no hay que pagar un duro por todo esto. O sea, que el que se compró el juego por adelantado tuvo la exclusiva de estos edificios durante un año. Pero ahora ya es para todo el mundo. Yo que me alegro porque estas cosas siempre opino que son muy feas de cara al resto de la gente que luego no lo puede conseguir. Y está bien que más tarde, una vez ya se ha pasado la novedad, se lo den a todo el mundo. Además son edificios muy buenos, tienen unas áreas que alucinas. Y además quedan bonitos, sobre todo este, el del jardín botánico es que es increíble. Y yo me pregunto, ¿dónde está el estadio? No tengo ni idea, pero además con el estadio se ve que viene unas... o sea, estadio de fútbol. Vienen unas mecánicas de que hay días de partido y te viene un montón de gente y más tráfico aún, como si fuera algo bueno tener más tráfico en este juego. Pero bueno, aumenta el tráfico, pero cobras dinero de las entradas porque por lo visto el equipo de fútbol, como has construido tú el estadio, es propiedad de la ciudad. Y no lo lleva una cúpula privada, o sea, lo llevas tú y el dinero va a las arcas de la ciudad. Y creo que algo más. También puedes cambiar el color de la camiseta y esas cosas. A mí personalmente no me gusta el fútbol, pero para quien le guste, pues está bien tener más opciones. Y ahora que hemos resuelto el misterio, ¿qué más podemos hacer? Ah, sí, os tengo que explicar que he hecho un cojonazo más de autobuses. Los he hecho pasar todos por aquí, aunque me empiezo a arrepentir. Creo que debería haberlos puesto la central en la zona comercial porque es que todo el mundo quiere ir a la zona comercial. Y todos los atascos parecen tener que ver con la zona comercial. Entonces, gente que viene por aquí y se quiere ir a la zona comercial o gente que pasa por aquí a la zona comercial, lo que voy a hacer va a ser más cruces por aquí o algo que va en directos. O sea, por ejemplo, aquí una carretera que pase por encima de la autopista. Y se venga para aquí mismo. Y lo mismo... Ah, no, mira, aquí ya tenemos una que pasa por debajo. Así no hay problema. Luego aquí tenemos otra, pero... Vamos a ver cómo era esa paño. No, 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 no. A ver, ¿y si lo hago empezando desde el principio? O sea, empezando desde el centro. Me deja perfecto. Y aquí no, aquí no me deja. No tan perfecto. Y si lo hago así, tampoco. No es tan bonito como me esperaba. Pero funciona. Vale. Cruzad. Cruzad a gusto, majos. Eh, la pendiente es muy pronunciada. Anda, haced lo que os dé la gana. Pero pasad. Y si me cabreo, lo pondré por debajo del suelo y ya está. Y aquí otro, venga. Lo que no quiero es que estén atascados aquí de por vida. Porque es que estoy tan harto. Pero tan harto del cuento del tráfico en este juego. Porque, a ver, si tienes muchísimo tiempo, estupendo. Pero yo es que estoy aquí grabando. Y no puedo estar media horaca, por ejemplo, ocupándome del tema. O pasarme dos horas fuera de cámara poniendo carreteras aquí de estas a saco. Es que es una locura. A ver, otra cosa que querría hacer es ocupar toda la zona de Tiberium. Pero como es de noche y no veo nada, porque con esta niebla es que no se ve absolutamente nada. La ciudad de noche queda preciosa. Eso no hay discusión ninguna, ¿vale? Esta ciudad está guapísima. Pero lo que es, fuera de la ciudad, boh, es que es un coñazo. No ves nada. Si intentas encontrar una zona, o que quiero árboles, o que quiero la montaña, nada. Ni rastro. De todas formas, la zona minera está un poquito abandonada porque no tiene trabajadores de los que busca. Y digo yo, ¿por qué? A lo mejor tengo demasiada industria. Sí, tengo demasiada industria. Mira, hemos pasado de tener demasiada poca a tener demasiada. ¿Y sabéis por qué es eso? Porque al poner autobuses ha subido el valor del terreno una barbaridad. Ahí va, ahí tengo esto en medio de la ciudad. ¿Y no se molestan? Bueno. Ha subido el valor de la ciudad, las oficinas se han emocionado. Y deben haber llegado a nivel 3, ¿verdad? A ver, ¿dónde hay una oficina? Ah, esto es una oficina. Pues no han llegado a nivel 3 aquí. ¿Por qué no? Qué raro. A ver, niveles. ¿Veis? Aquí hay unas que están solo a nivel 2. Y aquí también. O sea, aún pueden crecer más. Supongo que si pongo algún edificio de estos tipos monumentos... Ah, está monumento al estadio. Mírate el estadio. No lo voy a poner. Porque no me interesa. Pero es de este tamaño, que lo sepáis. Bueno, quizás... Quizás al final de la serie, el último episodio, lo pongo. Para hacer la gracia. Pero es que no quiero días de tráfico. No me da la gana. Ya tengo demasiado tráfico por aquí. Pues no sé. A ver si por aquí nos falta nivel. Y no es por la falta de gente con educación universitaria. Porque tenemos un montón. Entonces lo que hay que hacer es poner monumentos. Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Por qué la cía es tan grande? Pero es que es verdad. Es que si han hecho el límite. Que solo te puedas alejar cuatro cuadros de una carretera. ¿Por qué hacen estas cosas tan grandes entonces? Eh, ¿qué pasa aquí? Se ha liado parda. ¿Qué es esto que está ardiendo? Hay mucho humo en el ambiente. ¡Ey! Han salvado el edificio. ¿Qué milagro es este? Bueno, pues que en esta zona hay poco tráfico. Pues a ver... Otra cosa que me gustaría hacer... Es poner más estaciones. Porque creo... Que no dan abasto. Veamos. Pues sí, dan abasto. Es que un problema que tienen las estaciones... Como veis, es que aunque tienen... Uno, dos, tres, cuatro y cinco garajes de estos... Solo usan uno para entrar y otro para salir. Y encima, por alguna extraña razón... Hacen este cruce raro entre ellos. No sé por qué. La cosa está en que probablemente voy a hacer una estación de tren por aquí. Veamos, veamos, veamos. Estación de tren de carga... Acá. Me lo estoy pensando. ¿Sabéis por qué? Porque quiero ver que coincida con la zona que no está dentro de la zona de Tiberium. Perfecto. Aquí es estupendo. Ni que lo hubiera planeado. No lo he planeado. Por si hay alguna duda. Cuestiones. Poner la vía sobre el suelo... No. Es que, aunque sea a poca distancia, no hay absolutamente ninguna ventaja con ponerla sobre el suelo. Las vías han pasado a ser súper inútiles, porque te ocupaban un huevazo. A ser geniales desde que las puedes enterrar. Luego aquí puedo... Escucha, señor. Bajo tierra, please. Ahí estás, bien. A ver si algunos se desvían para acá. Lo malo es que esto me hace que solo tenga dos vías de acceso por esta zona. ¿Por qué hay camiones circulando por aquí? ¿No deberían ir todos a la estación? Y ya que estoy voy a poner otra más, que viva el comercio. Aquí, venga. A saco, gente. Aquí la enterramos. Y me temo que estoy pegando contra una carretera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta mierda, tío? A ver, vamos a nivelar terreno. Intensidad a tope y a llenar. En teoría este terreno ya es plano, pero mira, es que el juego está un poco tontín con el tema. Nada, nada. Que le gusta. Es que le gusta hacer esto. Eh, no me times que he visto yo ahí el color azul. Pues mira, que quieren un respiradero. Decisión técnica, supongo. Yo que sé. ¿A mí qué me contáis? No sé si valdría la pena hacerle un circuito y que pase por aquí bajo tierra. A ver, con curva que quede más guapo. Lo sabía. Sabía que me iba a comer el marrón con esa línea eléctrica. Pero bueno, se traslada ahí y ya está. Lo malo es que te hacen cambiar de menús todo el rato. Todo el rato. Ahí venga cambiando menús. A lo mejor hay accesos rápidos, pero yo no los conozco. Eh, aquí hay algo bajo tierra. Pues bajamos aún más. Subimos otra vez. Y conectamos. Perfecto. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí vienen basuras y aquí vienen más basuras. ¿Cuánto me vale esto? 2.800 y esto 600. A ver, ¿cuánto manejas? 175.000 versus 800.000. Me sale mucho más a cuenta tener esto. Y solo uso 6 camiones. Voy a quitar esto. Realmente es que no necesitamos reciclar mucho en esta zona. Total, está todo contaminado por el Tiberium. Así que ¿pa' qué? Mírate, este edificio es del juego original. Era mi favorito. De los Vanilla. Que un colegio de estos chulos. Que claro, estos barrios aún no los he densificado. Pues los voy a densificar ahora. Fuera, 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 fuera. No quiero aquí un barrio de los Sims. Bueno, vamos a dejar que se vayan. Porque si no, me askean bastante. Venga, largaos ya. Lo malo es que ahora tengo que aumentar la zona comercial. Y va a aumentar aún más el tráfico por allí. Y me voy a llevar las manos a la cabeza. Pero es lo que hay, señores. A ver, ¿tengo alguna otra zona comercial que quede por aquí? ¿O ya los he expulsado a todos con mi mafia anticomercio local? Sí, ya los he expulsado a todos. Perfecto. Pues voy a seguir aumentando esto. ¡Uy! Hay muertos en esta zona. A ver. Vale, es que no llega. Esto es muy eficiente, pero no llega a todas partes. Así que habría que coger. Y colocar, ni que sea uno, por aquí. Para que la gente que ve una oferta muy buena y le da un infarto en el centro comercial, pues se puedan llevar el cadáver y quemarlo. Antes de que nadie se entere. Es que es muy malo para los negocios tener cadáveres en las tiendas. Y aquí empiezo a ocupar la zona industrial de... De petróleo, creo que es esto. Qué raro, ¿no? No sabía que el petróleo generaba unas líneas raras en el suelo. Pues mira, un día de estos me voy a hacer una caminata por la montaña y a ver si veo esto. ¿Veis? Mirad, petróleo. Qué nice. ¿Y cómo vamos de minerales? Pues creo que ya se los han pulido todos. A ver. ¿Faltan trabajadores? No, no faltan trabajadores. Digo, no faltan materia prima todavía. Es que al cabo de un tiempo ya no da más de sí. Pero ahora no es ese problema. Ahora el problema que tienen es la falta de trabajadores. Así que lo que voy a hacer es aumentar como locos la población de la ciudad. Aunque bueno, ya lo hemos hecho. Al densificar todo esto va a venir un huevazo de gente y más si aumento el nivel de la zona. Que por cierto, he dejado mi proyecto a la mitad de construir algo. Uy, si hay más parques aún, creo. Pero no, 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 no. Yo quiero un edificio de tipo monumento del Proyecto Edén. Proyecto Edén. Este es el del Proyecto Edén. Pues es mucho más grande de lo que desearía. Pero en fin. No sé, ponlo aquí mismo. Antes estaba girado de otra manera. Ah, sí, me gusta. Ahora sí. Ahora supongo que subirán a nivel 3 si no lo están ya. No lo están ya. ¿Por qué no? La educación, ¿cómo la tenemos? Bien, bien y bien. Sí, sí. Casi todo el mundo tiene estudios finalizados. Están todos súper educados. Y no hay más gente educada. No sé por qué. Porque no les da la gana. Por cierto, tengo un dineral. Mientras hacía los autobuses se me ha disparado la cosa. Que no veas. Ah, claro. La gente nueva no está educada. Pero bueno, ya se educarán con el tiempo. Es solo cuestión de eso. De tiempo y ya está. También tengo que acabar la zona comercial que he dicho que lo iba a hacer y no lo estoy haciendo. ¿Habéis visto la facilidad con la que me despisto? Tengo el foco de atención de un gatito chico. Aunque bueno, el logo de mi canal es un gato por algo, ¿sabéis? Me siento identificado. Vale, ya está. Y vamos a aprovechar y ponerle algo bonito. A ver, los de nivel 3. Proyecto de en el parque guapo. Es perfecto para la zona comercial. Ahí mismo. Poneos felices. Se la pone dura, ¿eh? Tengo de población 38.000. Mira, o sea, ya puedo construir todo lo que no son monumentos hasta el 6. Pues sí. Este es para el centro médico. ¿Cuál es el del centro de Edén? La catedral. ¿Dónde podría poner la catedral del himno sapo? ¿Dónde sería un buen lugar? ¿Qué os parece? ¿Aquí quizás? Sí, podría hacer una zona aquí importante. Es que no lo sé, no lo sé. Quizás debería hacer una manzana doble en algún sitio. Por ahora la voy a hacer coincidir con una carretera. Porque a lo mejor hago aquí la manzana doble. Ya veremos. Perfectísimo. Aunque gasta un huevazo, ¿eh? Pero bueno. A ver qué me dice el Twitter. Creo que no lo he mirado en toda la partida. Lord Inglés. Ahí en su hora del té. Con el monóculo. Me parece un viaje apasionante. Una nave espacial financiada con medios privados. Y Shai. Abandona la Tierra para dirigirse a la Luna. Pues mira. En nuestra ciudad. Podemos hacerlo también. Ahí. Con dos huevos. ¡Pam! Vale. Mirad lo que tenemos. Están ya desfasadas, ¿eh? Las jubilaron hace unos años. Las lanzaderas. Pero me da igual. En nuestra ciudad tenemos una. Por cierto, ¿cuánto me ha costado esto? Porque lo he hecho sin ni mirar. Ah, pero si el que la hizo la puso a precio de saldo. Así es de mentira. Debe ser decorado de una película. Vaya. Qué decepción. ¿Aquí hay una antenica? Sí. Ah, debe ser el para rayos. Aunque no creo que sea muy eficiente. Yo creo que los rayos acabarán aquí. Pero bueno. Me han entrado unas ganas locas de salir afuera. Y disfrutar de nuestra ciudad. Pues cuidado con el Tiberium. No te vayas a atragantar. Has perdido la cartera. Ha encontrado una de cuero negro. Mándame un MP para recuperarla. ¿Habéis visto qué cívicos son? ¿Cómo se nota la buena educación que tienen? He hecho un buen trabajo educando a mis niños. El alcalde está en racha y no deja de construir atracciones por toda la ciudad. ¡Mola! Bolsillos llenos. Sí, los míos también. Aunque la verdad a mí no me molestaría que los políticos cobran un dineral si de verdad trabajaran por el bien común. Pero es que tenemos un montón de jetas ahí anquilosados en sus sillones que lo único que se preocupan es precisamente de esos bolsillos. ¿Lo haces bien? Cobra lo que quieras. Pero es que lo que están haciendo es una vergüenza. Yo en una ciudad limpia donde siempre me apetece salir a dar un paseo. Esta gente no se ha dado cuenta de que hay un montón de Tiberium por aquí. Y es hora de comprar algún terreno nuevo pero no sé en qué dirección porque este da asco sinceramente. Luego este estaría muy bien. Lo que pasa es que aquí está muy bien conectado con esta autopista pero es todo agua y la autopista en medio molestando. Este también estaría bastante bien porque conecta con la otra autopista. Y no sé qué hacer. Este también se ve muy guapo para hacer una segunda ciudad. De hecho podría hacer una segunda ciudad aquí debajo con otro centro comercial y tal. Vamos a ver cómo va esto de recursos. No recuerdo haber podido hacer este zoom out tan bestia antes. A ver, aquí hay petróleo que no lo voy a usar. Aquí hay un montón de minerales. O sea, Tiberium. Aquí también hay un poco pero creo que solo voy a explotar el de esta zona. Pues la verdad es que no me interesa mucho hacer ampliar más la ciudad. Dejad que piense un poquito. Oh, coño. Aquí hay mucho más pero es que es todo montaña. Este terreno es asqueroso. No voy a venir a perseguir este Tiberium. Pero este de aquí no me hacía mucha gracia hace un momento. Pero ahora lo veo mucho mejor porque es que es una esplanada, ¿verdad que sí? A ver, déjame ver la altura. Ocio, alturas del terreno. Sí, efectivamente, esto es todo terreno plano. Está de puta madre en verdad. Me lo voy a comprar. Para mí. Y aquí hay más terreno plano. Podría ser una ciudad que te cagas de buena. Pero creo que por ahora me conformaré con esto porque yo creo que habiendo tenido la ciudad aquí un cacho industrial y tal en esta esplanadica de aquí y luego hacer otro aquí ya llego a los 100.000 habitantes y este juego cuando pasas de 100.000 habitantes empieza a exigir mucho. Bueno, a mi procesador actual le da igual, pero al antiguo que tenía es que este juego, si queréis probar CPUs, es el juego que estáis buscando porque es muy intensivo en cuanto al gasto de procesador. Vamos, ahora tengo que mirar el tráfico como siempre. Bueno, el tráfico es insolucionable, ¿vale? O sea, creo que mi plan de dejar la zona comercial apartada ha sido un fracaso. Tendría que poner muchísimos, muchísimos, muchísimos más autobuses a esta zona y metro y todo y es que no tengo nada de ganas de hacerlo. Y encima me he quedado sin agua y sin electricidad. Si no puedo garantizar los servicios más básicos, ¿cómo quiero garantizar el transporte bueno? ¿Dónde termina aquí la línea de agua? Aquí. Y ahora vamos a poner otra central. Y se nos está acumulando también la caca. Sí, sí, la caca, la que cagas por el váter. Pues las aguas residuales, que le llamarían los más finos. ¡Uy, qué poquito se nota ya hacer una central de fusión nueva! Al final tendré que poner la nuce de la arquera, ¿o no? No, no, no. Aquí vamos, Command and Conquer hasta la muerte. Y aquí, ahora sí que eres zona industrial, ¿eh? Pues comer zona industrial. La verdad es que ahora no me acuerdo ninguna frase de... De los de las cosechadoras de la Nod. Pero estaban muy obsesionados con recolectar esto. Y ahora hago esto y veréis cómo sale la minería. Lo que pasa es que esta gente tampoco va a tener agua, ¿verdad? Noop. Y hace falta agua para la industria minera. Bastante. Bueno, al menos para la convencional. Esta ya... Mis dudas tengo. Pues cuando los tres minerales estén bajo tierra... Que estos no están bajo tierra, por cierto. Pues hay que limpiar la tierra y a ver qué sale. Pero ya os lo digo, en este caso es un poquito especial. A ver, ¿cuántas estaciones de tren tenemos? Una, dos, tres... Y debería poner alguna en la zona... Esta, en la zona comercial. ¿Cómo me las apaño? Venga, vamos a intentar llevar tanto como podamos por tren. ¿No la puedo poner cruzada? No me sorprende. Con tanta carreterita... Bueno, siempre puedo poner una aquí... Y otra aquí. ¡Ay, las noches! ¡Qué pesadas, eh! Pero Silvión, ¿por qué no las desactivas? Pues mira, porque soy masoca o algo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué hay aquí que no me deja hacer la conexión? ¿Por qué no quieres hacer la conexión? ¡Qué cosas, eh! Pues nada. Si disfruta así... Lo haremos pasar de esta manera. ¡Ya está! ¡Curbica! Quiero una curvica aquí. Y aquí la quiero recta. La quiero bien tiesa. Voy a eliminar un tramo. ¿Habéis visto que yo he apretado ahí, eh? Solo que el click ha dicho... Me lo paso por el forro. Bien, ahora tenemos esto así. Hago otra curva, si puede ser. Lo que voy a encontrar, fuerte resistencia, me parece a mí. Sí, fuerte resistencia. Nada, es por aquí, si te apetece. A la recta, anda. Estoy harto de tonterías. Ahí sí. ¿Ahí quieres conectar? Pues vale. Ahora tenemos una línea férrea. Bien guapa. ¡Uy! A lo mejor no es tan guapa. Porque creo que se han hecho un poquito la picha a un lío. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pues puede que haya pasado que no tienen línea alternativa para esquivar la estación, quizás. Ha vuelto a salir a la superficie. Es que les gusta hacer esta tontería, no sé por qué. En fin. Yo que conste que lo intento. Anda, si puedo pasar por debajo de la estación, qué guay. Y las caquitas. Ay, ¿cómo estamos hoy, eh, de exigentes? ¿Algún edificio nuevo del DLC? Noob. Pues vamos a seguir con esto. Tú mismo, ahí. Sírvase usted mismo. Perfecto. Además me sirve de las dos. Esta gente, pues, se ducha con lo mismo que caga. Y ahora tengo que coger otra vez las vías. Y ya estamos llegando a la media hora otra vez. Y solo he puesto unas cuantas vías y no sé qué más he puesto. Ah, no. En verdad he densificado todo esto y he aumentado toda la zona industrial. No, no. Poco, poco. Lo que es poco no hemos hecho, eh. Y dale. A ver si así. Uf, esto empieza a ser el caos. O sea, creo que no estoy haciendo el mejor tipo de vía férrea, eh. Puede ser. Yo creo que es que no he anticipado el uso que le iban a dar a esta estación, que les está gustando mucho. Y se quedan ahí encallados. ¿Pero por qué? Mira, ya tengo la central nucelar. Yay. Estamos a medio camino de mi objetivo de los 100.000. Pero hay que hacer algo con esto. A ver, yo... Mirad el tráfico. Madre mía. Es que es... Es una causa perdida. Creo que podemos llegar a la conclusión que o haces una red de transporte muy buena o esto de poner la zona comercial en un solo sitio es suicida. Puede que acabe sustituyendo alguna zona residencial por comercial. Pocas. Una por aquí con doble venta, otra por acá para aligerar un poco la carga de esto porque es que es insoportable. Es que no puede ser. No sé qué está pasando aquí, eh. Con estos trenes. Tardan un huevo en cargar y descargar. Y no pasan para donde deberían pasar. Están todos encallados. Podrías salir por el otro lado, eh. ¿Sabéis? Aquí hay otro parado. Y está parado un poco porque le sale de los huevos, ¿no? Ah, no. Uf, la que se me ha liado. Ahora empiezan a circular. Veamos. Si hago otra conexión. Es que no sé cómo hacerlo. Porque es que no sé a dónde van. No sé por dónde quieren pasar. A lo mejor si hago una línea recta por aquí. Que va. Que no quiere. Me dice que no. Pero si es subterráneo. No entiendo. Este espacio ya está ocupado. ¿Veis? Se cruza con la superficie cuando no tiene nada que ver. No entiendo por qué están ahora todos así de parados. Vamos esto así. A ver. Si pasan rectos. A lo mejor tendré que hacer una línea que haga... Eses. Como las colas de las montañas rusas. Madre mía, chicos. Fuera. Fuera. Vamos a quitar esto. Esta línea afuera. Desencállense. Míralo. Si es que hasta circulan... Por donde no hay túnel. Son mágicos. Y maravillosos. No, 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 no. Desconecta. Toda esta zona afuera. Yo iba a plegaría. Pero es que esto no me va a dejar dormir. Esto me va a dejar loco. Prefiero que vengan por este lado. Y no se acumulen todos por esta vía. Porque es que es infernal. Venga, largaos ya. Estos son trenes que están intentando venir. Joder. Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Ah, vale. Ahora se van a encallar todos en este lado. Super guay, ¿vale? Que solo hay una. Vale, vamos a dejar el episodio aquí. Y me voy a pelear con esto fuera de cámara. Si lo arreglo, os lo digo en el siguiente episodio. Y si no, ya veremos qué hago. Ya nos veremos. Sia.